Que bueno que continúa con nosotros, en Veracruz le cuento, las autoridades alertan sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra a causa de las lluvias. Ricardo Massa, director de atención de emergencias de protección civil, explicó que el riesgo aumenta debido a la humedad acumulada. Además dijo que Veracruz podría haberse afectado por el ingreso de ondas tropicales.